Secretos de mujeres que nadie va a saber. Yo me junté con un chavo en el 2011. Estuve saliendo con él por varios meses y puedo decir que pensé que lo había conocido. Pues toda la emoción de una mujer, el encontrar a alguien que sea amable y cariñoso y te respete, mueve muchas emociones y te hace caer en cosas mucho antes de abrir los ojos. A los pocos meses de conocerlo, me fui con él. Estuvimos viviendo en casa de sus padres por un tiempo y poco después fuimos a vivir a una casita rentada. Los primeros dos meses todo fue luna y miel, pues yo estaba muy contenta de haber encontrado al hombre perfecto, como se puede decir. Al poco tiempo de ya estar con él, pues las cosas se empezaron a poner muy raras. Comenzamos a mover muchas de nuestras cosas para con mis suegros, pues ya no podía él mantener el hogar de nosotros porque le faltaba mucho trabajo. Estuvimos con mis suegros por varios meses y siempre fue la misma, diciéndome que debían mucho dinero y que si los podía ayudar a trabajar. Recuerdo que su mamá siempre me decía que ella tenía una amiga señora que tenía mucho trabajo y necesitaba ayuda, pero quería que yo fuera sola a ayudarle a trabajar. Ella nunca se ofreció a querer ir las dos juntas. Cosa que al principio nunca le tomé mucha atención, pero ya ahora después de todo lo que sucedió, se ve y se nota la mala intención que tenían sobre mí. Todo comienza un día en la noche que estuvimos platicando y yo accedí a ayudarle a trabajar, pues al día siguiente fui con la señora esa a que me diera trabajo. Cuando yo llegué, ella me explicó lo que tenía que hacer, pues tenía que darle servicio a varios hombres. Me dijo que ella tenía muchos clientes todos los días y que con las muchachas que tenía no le alcanzaba, pero que me iba a pagar muy bien si yo decidía ayudarle. A pesar de estar bonita y joven, ella sabía que podría cobrar mucho más por mí y eso me iba a tocar más ganancia de mi parte. Cuando la señora me dijo eso, yo le dije que no, pues yo me asusté y en realidad yo ya no quería estar ahí. Me regresé a la casa y esperé en ese momento al que era mi esposo. Cuando estuve platicando con él, él se molestó demasiado al punto de que me pegó, pues dijo que como en esta tempestad no lo podía yo apoyar, que eso si ya lo había hecho con él, era fácil para mí solo volverlo a hacer. Yo al estar joven y toda mensa, obviamente no supe qué hacer, pues me quedé callada por varios días. Él me insistía y me insistía que la ayudara, que no iba a pasar nada, que él estaba de acuerdo con que yo ayudara a la señora a trabajar así. Él se molestaba demasiado porque yo le decía que no. Yo en mi mente no entendía cómo tenía que hacer semejante cosa, pero me daba mucho miedo el cómo él se enojaba, más aún porque yo no tenía a nadie de mi familia ahí cerca. Yo no sabía qué hacer. Tanto pasó la insistencia que accedí. Con un dolor en mi pecho y mucho temor, empecé a ir con la señora. Ella me explicó todo lo que tenía que hacer y cómo funciona el negocio y comencé a prestarme a señores. Hasta el día de hoy sigo sintiendo lo asqueroso que fue todo ese momento. Gracias a Dios que no duró mucho, pues creo que en ese momento, mientras yo le rezaba a Dios cuando tenía a los señores encima de mí, él me escuchó y me ayudó a salir de ahí. Pasó el tiempo y yo ya no era esa niña inocente y sensible. Ya había cambiado mucho, pues eran muchas las ocasiones donde yo llegaba a la casa y él me quitaba el dinero. Teníamos problemas con su mamá. Ella me insultaba, ella me pegaba y muchas de las veces ya hasta me sentía con ganas de quedarme con la señora. Pero seguía aún yo queriéndolo mucho y confiando en que tal vez todo esto pronto se acabara. Fueron unos meses muy duros, pero sé que no fue mucho, pues a los varios meses de yo estar dando servicio se comenzó a ver el dinero, cosa que a lo mejor fue bueno o fue malo. Pero este muchacho con el que yo me junté toda ilusionada, comenzó con las drogas, comenzó a tomar mucho y igual como todas las personas cayó en los vicios. Yo me iba a trabajar y llegaba con dinero y pues él, alegre de la vida, de no hacer nada en todo el día, salía en las tardes a tomar y alimentar su vicio. Yo me cansé de todo eso y intenté encontrar la manera. Yo me cansé de todo eso y pues como te digo, ya no era la misma persona. Intenté buscar a alguien para que lo matara. Estaba dispuesta a hacerlo todo. Tenía tanto coraje y tanto desprecio a él y a su familia que no me importaba manchar mis manos de sangre con tal de liberarme de esa familia. Al poco tiempo conocí a un señor al que yo le di servicio, que desde la primera vez que yo lo atendí, él me dijo que se enamoró de mí. Pues nunca había tenido a una muchacha tan hermosa y tan joven, tanto que comenzó a ir hasta dos veces por semana. Recuerdo que él me decía que me fuera con él, que no tenía que hacer eso para siempre, que él podía cuidar de mí y darme una mejor vida. Ahí fue cuando yo tomé la decisión y le conté todo lo que yo estaba pasando. Le pedí de favor que si él quería que yo fuera su mujer, me ayudara a matar a este hombre. El señor accedió a todo lo que yo le dije y en esa misma semana se puso a planear todo lo que se tenía que hacer. La última vez que fue a visitarme fue cuando planeamos el hacerlo, pues justo en dos días iba a haber una fiesta muy grande aquí en el pueblo, donde él y su gente iban a encargarse de matar al muchacho y a su familia también. Recuerdo que cuando terminé el servicio con él, yo estaba toda contenta pero también nerviosa. Me fui caminando hacia la casa. Cuando yo llegué, me topé con la mamá de él y toda la familia llorando, pues me estaban dando la mala noticia de que habían matado al muchacho con el que yo estaba. Supuestamente él fue a comprar droga y por deudas o malos entendidos le dieron tres balazos. Su mamá estaba toda destrozada por dentro, pues lloraba y gritaba sin parar. Al día siguiente que trajeron el cuerpo y fue el velorio, pues toda la familia estaba ahí cerca. Todos me abrazaban y me decían que llorara, que fuera fuerte, que ya todo iba a pasar. Pero a mí ni una sola lágrima me rodaba, pues en vez de darme tristeza, me daba mucho gusto. Solamente que no sabía cómo actuar. Recuerdo que ese día el señor me marcó y me dijo que no lo habían visto por la calle, pues él aún no sabía lo que había pasado. Pero él seguía con el plan. Le conté lo que había pasado y me dijo que si aún quería que se encargara de la familia. Cosa que yo le dije que sí, pero que tenía que esperar a que enterraran el cuerpo. Días después del entierro, estaba ahí con toda la familia, cuando el señor me volvió a marcar, insistiéndome en seguir el plan. Y pues ya en ese momento le dije que no, que tenía que esperar. En realidad, yo ya no quería manchar mis manos de sangre, pues creo que Dios escuchó alguno de mis días llorosos, donde me la pasé suplicándole. Y por esa misma razón, él hizo todo el trabajo mucho antes de yo manchar mi alma de sangre. Días después, yo me fui para con mis papás. El señor me ayudó a todo lo del viaje y el transporte. Cuando estuve con mi mamá, le dije que yo ya no podía esperar, pues solamente era como una distracción para separarme de toda esa gente. Porque sabía que iban a seguir buscándome para regresar a trabajar, pues en sí yo los mantenía a todos ellos. En esos días que estuve lejos con mi mamá, aproveché para venirme a los Estados Unidos. El día de hoy ya tengo más de 12 años aquí en Estados Unidos y solamente los recuerdos quedan. Dándole gracias a Dios de que no tuve que mancharme mis manos de sangre. Aún así, hoy en día, aún le tengo rencor. Trato de perdonar y olvidar todo lo que pasó, pero ha sido algo que me marca día y de noche. No creo que nunca lo pueda olvidar. No me afecta hoy en día, pero sí solamente me pone triste cada vez que recuerdo todo lo que tuve que pasar. El día de hoy soy una mujer feliz y libre y no me queda nada más que agradecer que pude salir de ahí. Uff, bueno mi público, pues no sé qué piensen o qué opinen ustedes de esta historia. Está un poquito fuerte, pero quiero escucharlos en los comentarios y si ustedes le quieren decir algo a esta muchacha, pues ella los va a estar leyendo aquí en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.